¿Cómo te eres señor? ¿Todo bien? ¿A ver qué hacemos? No manches, no manches No manches No manches ¿Por qué no me echaron aguas? No, pues es que pensamos que ibas a salir por allá señor Y nosotros estábamos acá Y no vivimos porque estaba la camioneta aquí No manches No manches ¿A qué horas? ¿Pero a qué horas me caí yo allí? No No, para sacarla Para sacarla Me llevan a la chingada No puede ser Me estaban luchando pero súper, súper despacito Sí, sí, sí Pero también, ¿cómo alguien se va a imaginar? Nunca, nunca la vi la fosa ¡Qué pinche suerte pleno! ¡Qué pinche suerte pleno!